¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bueno, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Contanos de qué se trata esta actividad, este Dango Fest, a quiénes están invitando. Bueno, Dango Fest es un evento cultural de temática anime, gamer y otaku. Ajá, ¿y para quiénes está pensada? Está pensada para todo el público, desde niños hasta adolescentes y mayores, adultos mayores incluso. Puede ir toda la familia tranquilamente. Bien, y cuando, esto decíamos, va a ser el domingo en el Centro Deportivo Municipal, ¿en qué horario, con qué temática lo han pensado este año? Genial, bueno, se va a llevar a cabo esta tercera edición el domingo 2 de diciembre en el Centro Deportivo Municipal Forgax, desde las 12 horas hasta las 9 de la noche. De todas formas, las actividades del escenario comienzan a las 2 de la tarde. Y la entrada es un alimento no perecedero. Ajá. ¿Y con qué temática lo pensaron, Elena, a esta actividad de cultura? La temática de esta tercera edición es la defensa de la escuela pública. Invitamos a todos los estudiantes a poder ir con un uniforme que los caracterice. El uniforme que tengan en casa. Sí, puede ser al estilo asiático o un uniforme escolar normal, ¿no? Los que usan habitualmente. Ajá. Camisa, corbata. Contale a los oyentes de qué es, en general, cómo se planifican estas actividades, qué es lo que van a encontrar las personas, las familias que vayan al Centro Deportivo. Bien, vamos a tener bandas en vivo, Samurai Sheldon, Wicca. Vamos a tener concursos, concursos de dance cover grupal y también individual, concursos de cosplay. El cosplay es una especie de disfraz en donde el sujeto, la persona, realiza un juego de rol. Ajá. Tiene que actuar y vestirse incluso como un personaje ficticio o como una idea incluso, o un concepto. ¿Y se va a elegir a la persona que mejor esté caracterizada? Sí, tenemos el cosplay video en tres categorías. El primer concurso sería cosplay performance. Está dedicado a las personas que van a hacer performance, van a utilizar videos o música. Después la pasarela cosplay, donde solamente van a desfilar. Y los cosplaysitos, que son los niños y las niñas y las niñas que van caracterizados. Bien. Eso no es un concurso, es simplemente un desfile de los más pequeños. Buenísimo. O sea que es para toda la familia, como decías. Claro, sí, sí. Ajá. Bueno. Y también tenemos un concurso de play. Un concurso de play. Dragon Ball, sí. Ah, buenísimo. Es un videojuego. Buenísimo. Bueno, seguramente va a ser una tarde de muchas actividades, de mucha originalidad y de diversión, ¿no? Sí, no, la vamos a pasar genial. Buenísimo. Bueno, Helen, muchas gracias por estos minutos con Radio 1TDF. No, muchas gracias a ustedes por la difusión. Un saludo. Gracias. Desde el IP. Gracias, hasta luego. Conversábamos con Elena Arancibia, una de las organizadoras de esta Dango Fest, que va a ser el domingo en el Centro Deportivo Municipal. Gracias.